Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo Soy Jorge Buso y esto es lo más importante El jefe del departamento de bomberos del condado de Dicap, David Foster, renunció al cargo luego de las investigaciones de un incendio en una casa de Houghton County, Don Woodie donde la propietaria Ann Barley de 74 años resultó muerta al interior de su domicilio Como resultado, la semana pasada fueron despedidos cuatro bomberos del condado de Dicap por abandono de deberes ello porque simplemente no respondieron de forma inmediata y la casa fue consumida por las llamas Y el líder de la mayoría republicana en el estado estatal, Chip Rogers, propone cambios de gran alcance con respecto a la valoración de impuestos a la propiedad de Georgia La propuesta abarcaría más de 40 cambios al sistema de impuestos, ya que el legislador por gusto señala que mientras los valores de las casas han bajado en el estado las valoraciones tributarias permanecen a menudo artificialmente altas Y el condado de Coba a través de la oficina de comunicaciones de emergencia 911 pone en marcha el llamado Código Rojo un sistema de notificación de emergencias para residentes y negocios en la demarcación Usted puede registrar su número telefónico para recibir notificaciones Acuda a la página de internet para mayores detalles o llame al número que aparece en pantalla Recuerde que mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano Hasta aquí con las noticias, somos Telemundo Atlanta, siga con nosotros, les saluda Jorge Bus Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta